Solo te cuento aquel amigo, que desde pequeño jugaba conmigo Momento malo, momento bueno, en la mente un árbol de alegría Te quiero escapar mi niña, cielo infierno, tuve la decisión El equipo gloria, de flor próxima, Chris el que produce Amigo del alma, noto tu situación, has perdido la calma Busca la cura pa' tu enfermedad, pero no te sana Solo Dios te salva, amigo del alma, amigo del alma Solo Dios te salva, amigo del alma Porque solo él puede romper toda cadena, borrar la cicatriz que llevas en tu vena Porque solo él puede romper toda cadena, borrar la cicatriz que llevas en tu vena Porque solo él puede romper toda cadena, borrar la cicatriz que llevas en tu vena Amigo del alma Yo llevo tiempo sin hablar contigo Y le doy gracias a Dios porque sigue vivo En tu mirada puedo ver la desesperación Si aceptas tu situación, cambias tu posición No todo está perdido, sé lo mucho que has sufrido Sé lo duro que has caído, sé lo duro que has caído Anoche hablé con Dios y sabes lo que me dijo Lo mucho que te amaba, lo mucho que te amaba Que las balas no te mataron porque él te abrazaba Que cuando te tiraban, sus manos las desviaban Que cuando te curaba, él ahí contigo estaba Que lo verdó, no te mató porque él te abrazaba Amigo del alma Noto tu situación Has perdido la calma Busca la cura para tu enfermedad Pero no te sana Solo Dios te salva Amigo del alma Amigo del alma Solo Dios te salva Amigo del alma La calle es un círculo vicioso Que el diablo diseñó en forma de calabozo Para privarte de toda libertad Para atarte con toda cadena de maldad Pero no hay principado Ni poteta Que pueda más que el Dios de la verdad Todo muerto tiene que resucitar Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar No lo puede impedir No lo puede evitar Fue en el vientre de tu madre Que empezó su plan Aunque el hombre te rechace y te quiera señalar Fue en el vientre de tu madre Que empezó su plan Amigo del alma Amigo del alma Noto tu situación Has perdido la calma Has perdido la calma Busca la cura para tu enfermedad Pero no te sana Solo Dios te salva Amigo del alma Amigo del alma Amigo del alma Solo Dios te salva Amigo del alma Amigo del alma Solo Dios Solo Dios Solo Dios Solo Dios Solo Dios te salva Amigo, amigo Amigo, amigo, amigo Amigo del alma Busca la curia pa' tu enfermo y Dios no te sana Amigo del alma, solo Dios te salva